Pero, ¿cuándo te separaste de la Sonora? ¿Quién mandó a la chingada? ¿A quién tú? ¿A ellos o a ellos a ti? ¿Si eras muy hombreriega? ¿Tienes OnlyFans? ¿Y te metieron en la cárcel, Margará? ¡Señoras y señores, ya lo oyeron! ¡Margarita, la diosa de la cumbia, al volante con la escorpión! ¡Oh! Estás llegando, mira, ¿a quién lo viene? ¿A cuántos años de carrera tienes? 40 Y hasta este momento estás llegando al punto máximo de tu vida Exacto, nunca se acaba de picar piedras Jamás, todo lo que has trabajado en tu vida está llevado a este momento Oye, Margarita, me caes a toda madre, güey, porque tú siempre echas desmadre Yo te veo que eres una mujer feliz, contenta Pues sí, me encanta la vida, la verdad, vivir es bonito ¿Sí? ¿Te gusta qué es lo que más te gusta de tu vida? De vivir, bueno, ahorita, en esta época de pandemia no me gusta nada ¿Por qué? Porque es horrible estar encerrado y porque... Bueno, la verdad, yo casi no salgo de mi casa, soy muy casera Me gusta mucho recibir gente en mi casa, pero ahorita casi no salgo de mi casa Y ahora en pandemia, pues menos Te hace falta el desmadre Sí, pero cuando ya me sacan a las calles, este, es la zangoloteadera Ya, ya no estoy acostumbrada ¿Ah, no? ¿No te gustan las emociones fuertes? Yo me iba a echar así unos pinches trompos ¿Qué tienes? A mí me gustan unos buenos amortiguadores Ahorita tienes, este, ¿quién te sobe tu corazoncito? Pues a mí me lo soban millones, fíjate Gracias a Dios Y ahorita con la entrevista contigo, más todavía No, hombre, aquí te vas a ir al cielo, ya te dije, Margarita, pero... Me van a amar tantos que no van a caber en mi... En realidad me estaba insinuando a ti Ay, Dios Es que, ¿ves? Estoy tan desacostumbrada Te estaba haciendo una propuesta indecorosa Indecorosa, ¿a dónde quieres? A ver, ya Oye, Margarita, ¿será que las que viven de la fiesta, las que ponen la fiesta Justamente están acostumbrados a tanto estruendo que les gusta ser más caseras? Pues yo creo que sí, porque, a ver, a mí no me gusta la parte del público como yo estar dentro del público ¿No? No, me da claustrofobia Me encanta estar arriba del escenario y verlos a todos así Y verle las caras y reírme con ellos En el que os iba, Margarita, la derecha de la cumbia, dice que odia estar de enfrente con la gente Que porque están todos muchos sudorosos No es cierto, espere, no sea mentira Este es un mentiroso exagerado, tenía que ser escorpión ¿Tú no tomas? Yo no tomo nada, yo nada, cero, 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 cero ¿Por qué? ¿En qué momento decidiste no tomar? Porque cuando yo enviudé, este, arregla el alcohol tres meses Ajá Y me fue muy mal ¿Sí te fuiste? Sí ¿Te fuiste al hoyo? Me fue muy mal, yo creo que llegué al fondo, gracias a Dios Ajá Yo creo que Dios me dijo, si quiere tomar, tenga Y me hundió, hasta que me sacudí, dije, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que trabajar, tengo un niño Ajá ¿Cuántos años tenías? Yo o el niño Tú Yo tenía como 35 años por ahí ¿En la plenitud de ahí? Sí, pero sí Y te estaba tirando a la mierda en ese momento Sí, fue un momento, pero fíjate, hasta eso decente, porque lo hacía en mi casa No lo hacía en el trabajo, nunca lo hice en el trabajo Por la chita de buró No, sí, de mi casa y de poner canciones para llorar Y así pensaba yo que se iba un poquito más el dolor Ajá Pero ¿qué va? Eso no sirve Cuando uno tiene un dolor así de grande Buscas como que te lo remueva algo, que te lo remueva más Que te lo saque de alguna forma Sí, pero realmente no sale No más lo produces Lo reproduces y lo vuelves a reproducir Exacto Hasta que te das cuenta que realmente no es eso Hay que vivir el duelo, hay que vivirlo completo Hay que vivirlo en el momento que es llorar Todo lo que tengas que llorar y sacudirte y vamos a seguir No, y más con Margarita, que nos da tantas pinches alegrías Pues imagínate qué difícil uno con un dolorón de esos bien horrible Y este, tenerte que subir al escenario y cantar No, te metas con mi cucu aquí ¿Cucu? Como si Como si de verdad estuvieron muy contentas Es muy difícil ¿Qué no hicieron muy hombreriega? Cuando estaba más joven, sí Como a los 18, a los 20, por ahí sí Ajá Mucho Fui muy novia Tu capillita en cada Sí, me encantaba que los hombres me echaran flores Pero en otra época Ajá Ahorita, antes echaban flores, ahorita echan mano, mijo Ajá ¿Y qué tiene ese amigo? Pues sí, pero no tan rápido Ajá ¿Qué se necesita para que alguien te pueda meter mano? Hija Ajá Que tenga mano Tú eres colombiana, Margarita Yo soy nacida en Colombia, pero soy mexicana Ya, eres mexicana, ya de eso chingo Pasaporte verde a todo lo que da Eso, chicao ¿Y no te reclaman los colombianos? Así, ay, ¿por qué te sientes mexicana? Bueno, así no dicen Yo creo Por cero, ¿por qué te sientes mexicana usted, princesa? Porque se hizo mexicana Ajá Tal vez en mi casa de pronto hay como un celito Ajá Pero no, pues para México hay mucho agradecimiento ¿En qué momento llegas a México? ¿Siendo Margarita? ¿Siendo parte de un grupo? ¿Cómo era? Yo vine porque era un éxito con la sonora dinamita Ajá Entonces mi voz ya estaba aquí con muchas canciones Por ejemplo, a mover la colita Saca la maleta, la cortina Oye Pues muchas canciones La verdad que como que a fuerza me tuvieron que traer ¿Y en qué momento se te subió y ya te volviste bien soberbia Y dijiste la chingada con la sonora? No, al contrario, yo vine con mucho miedo ¿Ah, sí? Sí, vine con mucho miedo porque era una época muy difícil Era una época en la que Colombia estaba como México ahora Ajá O sea, la inseguridad allá era terriblemente horrible Cuando hubo esa guerra entre narcos Que estábamos todos en la mitad Y que ser colombiano como que te ponía en la frente droga O sea Ajá Y era muy feo porque te subías a un taxi Y te oían el acento Ajá Y ya te preguntaban ¿Usted dónde es? Entonces tú decías bien lindo ¡Ay, de Colombia! ¡Ah, allá trae la coca de la buena! Oye, ¿no te pasó allá en Colombia en esa época? Como dices, que estaba ahí a la mitad de todo Y pues la música siempre debe estar presente Que Pablo Escobar nos hayan contratado o algo así A mí nunca me tocó, gracias a Dios Pero sí sé que a muchos compañeros sí les tocó Y les tocó, este... O sea, no era nada más una hora, una hora y media Eran dos horas, tres horas, seis horas Y tiempo que ellos quisieran Y a tocar y seguirle Y cántele mismo, sí Y cámbiale de lado y ahora repítalos Y repítalos, sí Está cabrón, ¿no? Sí, sí, fue muy difícil Mi mamá una vez me tiró la puerta en la cara porque yo llegué Me invitó a un amigo que tocaba vallenato Y me invitó a una fiesta Y yo no sabía a dónde íbamos Y nos fuimos y llegamos a una finca Y empezaron a tocar y yo fascinaba porque su música me gustaba mucho Estaba muy joven también Y yo pedía permiso en mi casa Entonces yo tenía una hora para llegar Y esa hora pasó y pasaron las dos y pasaron las tres como la canción, ¿verdad? Y las cuatro y las cinco y las diez y bueno Y en total que llegué a mi casa como a las seis de la mañana Ellos no podían hacer nada Porque les decían toquen de nuevo y les tocaba y toquen de nuevo Y cómo te comunicabas si en ese tiempo no había celular Entonces, no, pues mi mamá estaba que me mataba Mi hermano me tiró la puerta en la cara No, mejor dicho, casi descomulgada ¿Pero tú estabas cantando o qué? No, yo fui invitada Ah, tú no vas así nada más Yo fui, vi, ven, por irme con los amigos O sea, te fuiste a los amigos y llegaron a una fiesta de malos Sí, pero yo no sabía, ni ellos tampoco Y entonces estabas allí en medio Y aparte la... O sea, en Colombia cualquiera puede tener una finca Claro Depende de la finca, ¿verdad? Claro Pues una finca chiquita, pues una finca muy grande Ajá, ajá Y entonces nunca sabes, nunca sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Está cabrón, ¿no? Sí Y a esa edad Sabes que vas fuera de la ciudad y de pronto empiezas a ver gente armada Y ya no sabes, ya ni en qué Pero, ¿cuándo te separaste de la Sonora? ¿Quién, quién mandó a la chingada? ¿Quién tú a ellos o a ellos a ti? Nos Se cagaron en la... No, mira, no Yo había quedado embarazada Y este... Y yo quería seguir en el grupo, pero el grupo no quería embarazadas en el... No, mami, ¿neta? Sí ¿Por eso? Sí Qué pendejos, ¿no? Y tenía yo un novio que era el papá del niño, que era músico también Ajá De la Sonora, entonces nos pusieron a escoger entre él y yo Órale Y entonces él dijo, ni él, ni yo, ni tú Ajá Y nos salimos y nos salimos, los dos Y lo demás es historia, se convirtió en margarita valiosa de la cumbia Exactamente Este es esta cabrón, güey Sí Porque cuántos cantantes han pasado por este tipo de agrupaciones que se separan y se acabó su carrera Y no pasa nada, sí Yo fui muy suertuda ¿Cuál fue el... Muy suertuda La clave para que tú te convirtieras en lo que eres ahora? No sé, yo creo que la gente siempre me ha querido mucho Ajá Y para la desgracia de la persona que quiso hacerme daño Se le volteó la tortilla y este... En vez de hacerme daño, lo que hizo fue hacerme mucho bien A huevo Porque la prensa se fue conmigo, entonces... ¿Con la voz? Sí, porque él me metió cuatro días a la cárcel y entonces... ¿La chinga, por qué? Porque sí, porque según ella está usando su nombre Porque estás usando sus canciones No, pero sus canciones... Las canciones vienen a ser... No vienen a ser propiedad de nadie más que del compositor Y al compositor no le molesta que la pongan Claro Pero entonces, ¿cuál era...? ¿Tú te anunciabas como ex sonora de Inamita? No, para nada Yo me anunciaba como la sonora de Margarita Y así me llamaba y así me contrataban Ajá Pero los productores o promotores le ponían con más dinamita Entonces ya con eso... Con la publicidad, ¿no? Sí, con eso ya tuvieron para... ¿Y te metieron en la cárcel, Margarita? Cuatro días ¿Cómo crees? Hay cuatro días que aparecieron cuatro siglos Qué cosa tan fea ¿Pero en qué parte de la cárcel o cómo? O sea, ¿así te metieron ahí con toda la banda? No, primero, ya sabes Primero vas a la delegación Ajá Luego de la delegación te vas a los separos Después de los separos te llevan a la PGR Y ahí te empiezan a decir Casi diario que te van a llevar a la cárcel ¡Órale! Entonces todo el tiempo estás como asustado Como... Y no, y yo colombiana No, hombre, cállate Ajá Era una cosa muy fea Sí, en otro país Sí, es un atormento así psicológico terrible Sí, claro Y te pasó que te metieron Pues me metieron, pero no, gracias a Dios Yo no fui a dar a la cárcel O sea, yo estuve cuatro días nada más Ajá Y en cuatro días se demostró que no... Que no había delito que perseguir No sé si viste que subía la sonora de Inamita ¡Qué bueno! Y el punto es que me empezaron a chingar Los de la otra sonora porque decían que los otros son los buenos Te digo ¿Cuál es lo bueno? A ver tú, dame la versión de los hechos Ya no existen Ya no existe la chida chida, no existe No existe ¿Las dos que hay, vales madre? Ya no Y al dueño se murió Ajá Y se murió Mike, que era el papá de mi hijo Se murió... El negro grandote El que... El capullizorullo Ajá Y varios se agarraron por otro lado No, no se ha muerto Ajá Qué bueno que me aclaraste Ajá Para ti no existe la sonora de Inamita ¿No puedes considerar alguna de ellas la sonora de Inamita? Para mí no hay segunda parte Soy yo... Yo soy una mujer que cuando dice no es no Ajá Y no me mueve nadie De ahí así me duela O sea, yo no... Ni en ningún momento tenía pensado ser sonora de Inamita No No, porque yo me estaba saliendo de algo a lo que yo no estaba contenta y no estaba cómoda Porque era una sonora de hombres con una sola mujer ¿Una sola mujer? Sí, yo era la única mujer Y este... Y tampoco dejaba meter otras Porque donde hubiera dejado meter otras mujeres de pura vaina cantaba una Ajá Imagínate, te hubiera dejado dejar entrar más ¿En qué momento te diste cuenta que te estabas convirtiendo en una pinche leyenda viviente? Que te pusieron Margarita, no nomás Margarita, la diosa de la cumbia Bueno, eso fue después Y no fui yo, fue un productor de la disquera donde yo estaba Cuando estaba Selena, todo su furor Que la pusieron la reina de la cumbia Entonces se empezaron a... Entre los periodistas a hacerse la pregunta ¿Quién es realmente la reina de la cumbia? Exacto Entonces yo decía, pues... Yo soy la reina de la cumbia porque canto en pura cumbia Ajá Y esta Selena, que en paz descanse Canta Tex-Mex Entonces soy la reina del Tex-Mex y yo la reina de la cumbia Y ya Pero como había tanta polémica Entonces yo una vez me fui a grabar a Colombia Y cuando regresé ya me habían subido Me dieron arriba de la vía en planada Te pusieron cuestiones ya espirituales, ¿no? Sí, sí, ya muy acá, muy elevadas O sea, este es un encuentro de dioses Te das encuentro de dioses El dios del internet Ay, hombre La diosa de la cumbia Ay, hombre, claro que sí No, mira Mira, mira Margarita lo que acabo de hacer Ah, qué lindo Con cariño Mira Para tus noches de soledad Mira Para que no necesites a alguien más Amor mío Tu rostro, querido Tiene hasta cara Hasta cara propia Sí, ya le vi la punta Ya le vi la punta Uy, no, y apenas es la puntita Imagínate ¿Tú ya sabes todas las expresiones mexicanas? Casi todas ¿Ya nadie te puede alburar? Todavía caigo Pero no mucho ¿No? No ¿Cuál es tu albur favorito? Él Sin miedo al éxito Pero para que Para entender Los albures son muy buenos Sí O sea, no No te han hecho así de Ay, mándale Un saludo a Mónica Galindo Y así Que tú Gracias Oye, pero si nadie hace eso Las quesadillas De queso Babas O de badón De queso place El badón es Mejor Escorpión, no me hagas quedar Así con la gente Yo soy muy decente Margarita, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son las que más usas? A ver Arroba Margarita Cumbia ¿Tienes OnlyFans? Se me acaba de ocurrir esa pregunta Y me dio risa a mí Nos despedimos con el grito de guerra Peluche en el estuche Pero el de al porque el mío no No El mío no tiene peluche Dejan que crezca Esa es la lección de Margarita Los de acá no ¿Qué? A la mujer no nos sale Ah, no, pero a los hombres sí Pero más abajo, pues sí Mira, si así está el caminito Imagínate cómo está Está escochito ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!